Estoy dentro de Canva y te voy a dejar algunos consejos para poder editar lo que es este molde, esta plantilla. Lo primero que tenés que hacer, obviamente, es descargar el molde de la plantilla en la web. Una vez que lo compras, lo descargas y lo tenés guardado en tu computadora. Vamos a trabajar de la computadora con este molde. Lo primero que vamos a hacer e ir a crear un diseño y vamos a ir a la parte de abajo donde dice importar un diseño o un archivo y vamos a subir. Vamos a trabajar con la caja grande. Va a ser exactamente lo mismo en caso de las 2 cajas. Es de la misma manera que la que tenés que subir. Nosotros estamos subiendo el archivo PDF que nosotros compramos en la web. Es un archivo PDF, así que eso es lo que estamos subiendo ahora. Va a demorar un poco dependiendo de la velocidad de internet. Como ves, si yo hago acá clic, va a aparecer PDF. Entonces, esto es un PDF que se cargó en Canva. Hacemos clic y entramos dentro del molde. Como te dije anteriormente, es de la misma manera con los 2 modelos, los 2 tamaños de caja. Entonces, vamos a ir hoja por hoja recorriendo lo que es esta caja. Ahí está. Se cargó todo. Ahora sí está cargado nuestro diseño. Vamos a hacer un poquitito de zoom y vas a ver que abajo del todo, abajo del todo, vas a tener el tamaño de cada hoja, el tamaño no, perdón, lo que es cada hoja. En este caso, vamos a ver que las primeras hojas, las primeras 3 hojas, son las que van a armar y conformar lo que es la parte externa de nuestra caja. Va a ser lo que es la parte interna, perdón, de nuestra caja. Vamos a armar la parte que es la caja propiamente dicha que está adentro, con las primeras 3 hojas. El archivo PDF, en el caso de la caja grande, compone de 7 hojas a 4 para que quede el tamaño que dice en la descripción. Entonces, la primera parte, acá abajo en amarillo, vas a ver que dice base del interior. Es esto. Entonces, acá no hay orientación en sí. Si vos querés poner algún diseño, algún modelo, no hay una orientación fija. Así que vos podés poner cualquier palabra, cualquier frase. Acá abajo no hay una forma correcta de ponerlo o no, según lo que vos querés diseñar. Entonces, la primera hoja grande es la parte de abajo. En la segunda hoja vamos a ver qué dice interior de caja puntas. En la segunda hoja, entonces, vamos a tener las 2 puntas que son estas, los 2 laterales de la punta de la caja. Y vas a ver que va a tener una flechita que indica para abajo. ¿Qué indica eso? ¿Dónde está la base? Va a indicar para abajo. Entonces, si yo quiero escribir cualquier frase, cualquier palabra, tengo que ponerla así. Por ejemplo, yo voy a buscar cualquier cosa acá, por ejemplo, que diga feliz días o feliz cumpleaños, lo que sea. Yo, en caso que yo, por ejemplo, quiera poner en esta caja el feliz cumpleaños, las letras tienen que ir para abajo donde está la orientación de la flecha para que quede correctamente. Si yo pongo esto así, se va a ver al revés. Entonces, yo siempre que quiero poner alguna frase, algún diseño, algún dibujo, siempre voy a buscar lo que es la orientación de esto, de la flechita que sea para abajo. La parte de abajo va a ir donde está orientada la flecha. Lo mismo acá. Acá tengo mi 2 flechitas, está apuntando para abajo. Esto que tenemos arriba, que ves acá arriba, es dentro de la caja. Hay una solapa para que quede más firme la caja y más linda. Lo que te recomiendo es que primero os mire el primer video donde armo la caja para que entiendas bien todas las partes de la caja así de esta manera. Te queda mucho más cómodo y te haces idea cómo podés decorar o diseñar cada caja. Entonces, lo principal que tenés que tener en cuenta para diseñar, para poner un diseño, como te dije anteriormente, es que tenés que seguir las flechas. Las flechas van a indicar, todas las flechas que ves en cualquier PDF, va a indicar siempre la parte de abajo. Entonces, la parte de abajo de tu diseño tiene que estar para el lado donde apunta la flecha. Entonces, en la tercera hoja vamos a ir un poquitito para abajo, vamos a hacer zoom. En la tercera hoja vamos a tener nuestros laterales. Vamos a tener la parte más ancha de nuestra caja, nuestra parte más larga. Va a ser esta y esta. Y de la misma forma que te expliqué anteriormente, vamos a seguir la flechita como para poner algún elemento. Por ejemplo, si yo quiero poner esto, ya sea una palabra, un dibujo, un diseño, lo que quiera poner, vamos a poner siempre siguiendo la orientación de la flecha. La flecha va a indicar dónde está la parte de abajo de la caja. Y para que se lea correctamente, tengo que poner la caja, la orientación del diseño, del dibujo para ese lado. En este caso, por ejemplo, las dos están apuntando para el centro de la hoja. Yo si pongo así, de un lado se me va bien, se me va a ver bien y del otro se me va a ver más. Entonces, lo voy a girar y de esta manera voy a tener lo que es la caja, ya el diseño bien orientado. Entonces, siempre voy a guiarme por la flecha. Eso es para poner un diseño. Y ahora vamos a pasar a la página 4. De la página 4 a la 7 vamos a encontrar lo que es la parte externa, que consta de dos partes exactamente iguales. Si viste el video del armado, ya vas a ver con lo que son las partes. Es esta la parte que tenemos de la hoja a la 4 a la 7 para armar lo que es la parte externa. Entonces, en cada hoja, a partir de la 4, vas a encontrar una parte diferente de lo que es la parte exterior. Entonces, acá primero tenemos los laterales. Los laterales van a ser esto, van a ser las cosas que tienen en forma de triángulo. Acá, si querés escribir algo, vas a seguir la orientación de la flecha que te indica que la parte de abajo va a ser la parte más pequeña. Entonces, si querés escribir algo, algún diseño, siempre vamos a seguir, y no me voy a cansar de repetir, que tenemos que seguir la orientación de la flecha. En este caso, cada lateral, como vimos en el video del armado, va a tener lugares diferentes, laterales opuestos, perdón. Vamos a tener uno que mire para un lado y uno que mire para el otro. Entonces, de la misma manera que la anterior, tenemos que poner nuestro diseño opuesto. Pero tenés la flecha de guía que te va a ayudar a hacer todo esto para que no te enriedes y no te confundas. Y el otro rectángulo que vas a ver va a ser esto. Va a ser lo que es la punta de la caja o del extremo. Y vas a encontrar otra hoja exactamente igual que va a ser del otro lado, porque esto consta de dos partes. En la siguiente hoja, en la 6 y en la 7, vamos a tener lo que es la parte de arriba de nuestra caja y la parte de abajo. Ahí es donde va a estar nuestro diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a trabajar con esto para poder decorar. Podemos hacer, ponemos cualquier cosa, podemos escribir. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? En una cosa, este tiene que estar a la misma altura. Yo lo que hice fue agarrar un corazón, en este caso, y lo que voy a hacer, lo voy a girar. Esto, acá que tenemos acá abajo, que no tiene nombre ni nada, no le escribí, es una pequeña solapa que va acá, va pegada para poder hacer más fuerte esta caja. No le escribí nada para que no se note nada, no se escriba nada. Pero esa solapa no vamos a diseñar. En esta línea que está acá es la que va a empezar a trabajar, es la línea que vamos a tener nuestra caja. Entonces, si yo quiero que mi caja tenga la mitad de un diseño, como en este caso, tiene la mitad de un diseño en un lado y tiene la mitad del diseño en otro, lo que voy a hacer, voy a dividir en dos. Por ejemplo, yo si pongo acá un corazón, o vamos a trabajar con la misma figura de flor acá. Yo voy a poner en la misma altura, en la misma dirección y con los mismos tamaños. Entonces, vamos a elegir dos figuras acá. Yo a este lo voy a hacer, vamos a darnos cuenta que esto va a estar mirando para un lado, porque acá va a empezar la caja, y en el otro lado va a estar para este lado, porque tiene la solapita. Entonces, lo que tenemos que ubicar, dónde empieza la caja que se abre y se cierra, y dónde es, dónde está la solapita para pegar. Entonces, nuestro diseño, siempre si vamos a hacer algo que va a compartir entre las dos tapas, vamos a diseñarlo mirando o uniéndole, no para dónde está la solapa para pegar, sino para el otro lado. Si yo lo pongo así, a este muñequito, va a estar mirando para allá. Si yo lo quiero hacer así, y porque cumple una función, está bien, pero si yo no lo quiero así, yo lo que puedo hacer es directamente girar a este diseño para el otro lado. Y ahora sí, si yo lo giro, va a mirar para este lado, que es la otra mitad de la caja. Igualmente, acá, vamos a ir a la otra mitad de la caja, yo a este diseño, si le quiero poner un muñequito, lo tengo que poner mirando para donde está la solapa de refuerzo, que es esta más grande, para que se encuentren las miradas. Lo mismo si voy a poner un corazón, si voy a poner letras, lo que sea que quiera poner, que esté en la mitad de la caja y que comparta el diseño, yo lo que tengo que hacer es centrar esto. Yo le voy a agarrar un corazón simplemente, y lo voy a ubicar. ¿Dónde va a empezar mi caja? Acá, en esta línea. Entonces, yo, si quiero poner un corazón, por ejemplo, que comparta y se encuentre en la mitad de la caja y que se arme, ahí, tengo que ponerlo justamente ahí, en la línea esta. Y yo, como sé que está en la misma altura, vamos a jugar con el mouse y vas a ver que solo nos va a dar la altura o la dirección. Otra forma de calcular las medidas es la siguiente. Vamos a ir al evento y vamos a agarrar un cuadrado, un rectángulo o lo que sea. A ver. De un color diferente tiene que ser. Vamos a poner este amarillo. Y vamos a poner, vamos a hacer zoom, y vamos a ponerlo del tamaño que está donde empieza mi corazón. O podés trabajar en la parte superior, o en la parte de abajo. Eso es indiferente porque vos vas a marcar nada más y lo vas a usar de regla esto. Otra forma de hacerlo va a ser. Otra forma de hacerlo para guiarnos bien va a ser. Vamos a ir a archivo. Vamos a configuración y vamos a poner mostrar reglas y guías. Yo, de esta manera, me van a aparecer estos numeritos que están acá. Y yo voy a arrastrar una línea. Haciendo clic, voy a arrastrar una línea para que se apoye donde empieza mi corazón. Entonces, yo voy a hacer más zoom para poder ser más precisa. Cuando no podés ser muy preciso, lo que te conviene es hacer bastante zoom. Entonces, yo quiero marcar. Esto es lo que va a hacer. Esta línea no sale en la impresión. Entonces, yo esto lo que va a hacer, me va a ayudar a hacer de guía y de regla para que los dos. Esto lo que va a hacer, me va a ayudar a hacer de regla, de guía para que los dos corazones estén en la misma altura. Voy a duplicar esto. Este mismo corazón vamos a duplicar siempre para que tengan el mismo tamaño. Y lo voy a arrastrar a la hoja de abajo. Y me voy a ir a la hoja de abajo. Entonces, en la hoja de abajo automáticamente voy a tener la regla. Entonces, voy a apoyar dónde empieza mi corazón. Ahí exactamente. Y de esta manera tengo los dos corazones en la misma forma. Entonces, utilizando la regla vas a poder hacer lo mismo con letras, con diseños, con dibujos, con lo que vos quieras. Entonces, vamos a ir a archivo. Vamos a ir a configuración y poner mostrar regla. Y guías. Y de esta manera no va a aparecer lo que son las guías. De esta, podés sacar la cantidad de reglas, de guías, tanto de arriba como de abajo, para que de esta manera podés centrar y hacer que los diseños estén parejos en las dos mitades. Una vez que utilizamos todo, podemos volver a arrastrar las reglas donde estaban. Las llevamos, las arrastramos y las borramos. Una vez que ubiqué el corazón, voy a hacer doble clic y voy a recortar. Porque yo no necesito el corazón entero. Lo que necesito es la mitad. Dejo la mitad de un corazón acá y dejo la otra mitad acá. Entonces, hago doble clic nuevamente y lo único que voy a hacer es recortar la otra mitad. Entonces, de esta manera cuando yo arme mi caja va a quedar un corazón en el centro. De la misma manera vas a poder trabajar con lo que vos quieras y con palabras, con frases, con fondo, con lo que vos quieras vas a poder trabajar y centrar. Lo que te aconsejo es, como te dije anteriormente, es que mires el video cómo se arma primero para tener idea qué piezas, qué partes, cómo podés decorar y qué diseño podés hacer. Entonces, una vez que vos tenés idea cómo es la caja, vas a poder armar el diseño tranquilamente sin ninguna dificultad. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a trabajar mucho con el zoom. Porque si no trabajamos con el zoom, no nos va a quedar parejo. Por ejemplo, yo desde lejos no me daba cuenta que el corazón no estaba bien pegado a la línea. Tiene que estar bien pegadito a la línea y tiene que estar todo bien exacto para que quede un resultado prolijo. Entonces, una vez que yo puse mi corazón, otra cosa que podemos hacer es cambiar los colores. Yo acá, por ejemplo, si hago clic en cualquier parte de la caja, vamos a irnos acá, por ejemplo. Esta es la parte exterior de la caja. Yo si hago clic en esto, la parte blanca, si toco en color acá arriba, puedo cambiarle el color. Y así, uno por uno, puedo ir cambiando el color de todo lo que es mi diseño. Voy a ir tocando y todo lo que es blanco lo puedo cambiar a rosa. Todo lo que es rosa le puedo cambiar a negro. Y así puedo ir editando muchas veces este diseño. A ver, vamos a ir cambiando todo. Y vas a ver que parte por parte vas a poder cambiar. Yo en este caso elegí que sea todo de papel kraft. Entonces, no le puse color. Simplemente lo deje blanco. Entonces, lo único que imprime son los bordes. Otra cosa a tener en cuenta es que la parte interior lo que podemos hacer es cambiarle el color y hacerlo un color diferente. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a lo que es la parte del relleno y poder hacer que esta caja, la parte interna, sea roja. Entonces, voy tocando y voy cambiando uno a uno acá. Por ejemplo, ¿está bien lo que pasó? Entonces, borré sin querer una parte del molde. ¿Qué hago? Listo. Hago para atrás y se vuelve todo junto. Entonces, toco de nuevo otra pieza y voy cambiando el color. Recordad que si haces bastante zoom te va a decir si es la parte interna o la parte externa del diseño. Entonces, estos son a grandes rasgos las cosas que tenés que tener en cuenta para poder editar este molde. Cada vez que vas a editar vas a subir nuevamente el archivo a Canva y vas a tener un diseño nuevo para poder crear. Puedes editar las veces que vos quieras y cambiarle las veces que vos quieras. Lo que no tenés que hacer es modificar el tamaño. Lo que no tenés que hacer es ponerte y querer modificar el tamaño porque no te van a coincidir. Esto está todo medido milimétricamente para que encastre y forme la caja y se cierre y se deslice como tiene que deslizarse. Si modificas el tamaño no va a suceder eso y se va a complicar. Entonces, una vez que terminás de hacer todo tu diseño, que estás conforme, que escribís, que todo lo decorás, vas a ir a compartir y vas a poder descargarlo de nuevo. O lo podés descargar en JPG o lo podés descargar directamente en PDF para impresión que es mi recomendación que lo hagas. Lo descargas, lo guardás. Otra cosa que es importante para que no te pierdas es que pongas un nombre. Por ejemplo, caja, bandeja, corazón, para que quede ordenado todos tus archivos. Entonces, esto lo vas a poder subir cada vez que querés algo nuevo. Te vas de nuevo al inicio, ponés crear un diseño, subir un archivo y volvés a subir este mismo archivo y lo editás. Y así millones de veces vas a poder editar esta caja. Si te quedaron algunas dudas, estos son tips a grande rasgo, pero es muy fácil, es práctica y lo que te recomiendo es que si lo hagas es que mires el video primero de cómo se arma la caja. Con el modelo más pequeño es exactamente lo mismo. Vamos a tener en cuenta la flecha y con las reglas vamos a ir trabajando para que nos quede todo en la misma altura.